Bien muchachos, entonces vamos a cerrar esta instruidez Y busquen Workbench Workbench Se escriba así Inicio en los PC suyo Workbench Workbench Mesa de trabajo, estación de trabajo No se como le dicen a ustedes Trabajo, mesa Trabajo, mesa Trabajo, claro, trabajo, bench Bien, bien Tiempo No lo se Es como un delfin Exacto Lo que pasa es que El logo de MySQL es un delfin Ahora, por que razón no lo tengo yo Claro Claro, una Una escalera De hecho no eran escaleras, eran como unas cascadas Bueno, ahí entramos en otro tema Que yo creo que lo podemos conversar en otro minuto Atención Van a llegar algo así Y van a decir aquí Local instance Mira, por ahí Y dice El puerto Lo que habíamos conversado Usuario root Localhost 2.3306 O sea, nos vamos a conectar al servidor local Ya, doble clic Dice aquí Dice aquí Connection warning No importa Continuar de todas formas Continúe anyway Doble clic No lo sé No lo sé Nunca Lo he Lo he visto así Como con Con ojo Para decirse Aquí estoy De hecho ahí Igual sale Continúe anyway Ahí no Tengo miedo Ya, a ver Atención Mira En la parte De al lado Fíjate que dice Pone atención muchachos Dice Server status Entonces ahí Fíjate que dice Que está ejecutándose Eso Muy importante Que lo vea Porque quizás Usted entra Y el servidor MySQL Nos está ejecutando Y usted empieza A escribir A escribir Ejecute Envía error Y empezamos Profe 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 El servidor está Ejecutándose Running Ya Hay alguien que le aparezca Como stop O stop No Estúpido Estúpido Y da mucha Información acerca Del servidor Y todas las cosas Usted ahí puede Investigar Que es lo que es Cada una de las cosas Ya Listo Cerramos Esos más chiquillos Para que usted Pudiese ver Lo cerramos Otra cosa Interesante Aparece en la parte Superior derecha Mira Unos iconos Como de unos paneles Donde usted puede ir Haciéndole clic Y va viendo Que se va Se va viendo Ahí Entonces usted dice Ah profe Esta cuestión está muy Está muy chica No sé Ya Yo lo dejaré ahí Por ahora Después dice Bueno Hay muchas otras cosas Que ustedes pueden ver Obviamente En su casita Y dice Esquemas Mira Llegamos a la parte final Y hay una lista Con base de datos Que en mi En mi En mi En mi En mi En mi Son muchas Pero usted va a tener Dos o una Una Ya Yo no tengo ninguna Si De hecho si no hay ninguna A no dudar Que no hay Ningún drama Listo Entonces mira Llegamos a la parte Donde dice Query En mi 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 Chiquillo Como ejecutar Eso Mira Ahora Mucho ojo Es databases No database Ya Ah Tiene razón Por standard Profesor Recuerde que es Show databases Muy bien A mi A mi se me olvidó Ese standard Ya Así que Para las personas Que me acuerden Todo con mayúscula Pero Los que sean Palabras reservadas Como esta Ya Las palabras Reservadas Como show Y como databases De hecho De hecho Con La mayúscula Igual aparece en rojo Ya Hay un Hay un drama Con Con Workbench Nosotros el día El día El día de viernes Estuvimos con los chiquillos Y aparecía todo en rojo Como que estaba todo malo A no dudar Que está bien Ya Como ejecuto esto Mira Vamos a enviar Muchachos Poner Atención Vamos a enviar Esa consulta Al servidor Ya Mira Hay un rayo ahí Que dice Ejecutar La porción seleccionada Del script O todo Listo El rayo Y ahí El servidor respondió Y lo puedo ver De forma gráfica Lo veo o no Ustedes quizás Van a tener Menos base de datos Ninguna base de datos ¿Cierto? Pero necesito Que se entienda Lo que Ocurrió Muchachos Workbench Envió La consulta Al servidor El servidor Respondió Y Workbench Lo muestra De esta forma O sea Workbench No es MySQL Por favor Por favor A ver Después con los cursos Más grandes Hay veces que digo Ya muchachos Usted va a hacer un software Sí Ya ¿En qué lo voy a hacer? En Java Ya Y qué es lo que voy a utilizar Como Para los datos Me dicen Workbench Y yo digo Pero viejo No 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 es Workbench Es MySQL Ah verdad MySQL Sí Es MySQL Como Para los datos Entonces Workbench No es el motor de datos Workbench Es el usuario O es el software cliente Chiquillos Software cliente ¿Ya? ¿Qué otro más Podemos ver Chiquillos Ustedes me van repasando El crear base de datos ¿No es cierto? Entonces Create es una palabra Reservada La marca con azul Database También Y un nombre Por ejemplo Yo voy a colocar Bueno Con letra minúscula Ahora sí Test Y un bajo La fecha de día 4 09 17 Y puedo ir escribiendo Y ejecutando Inmediatamente A ver si hay errores ¿Ya? Fíjate que Tanto Create como Database Están marcadas con azul Porque son palabras reservadas Y esas deberían ir En mayúsculas ¿Ya? Seleccionamos de nuevo Rayito De sol arriba O Control Shift Enter Mira Control Shift Enter Y se crea Bueno aquí No lo muestra Pero Debe decir Ahí está Mira Dice Create Database Sale Un tick Dice One row affected Una fila afectada Si se fijan Es lo mismo Que yo tenía Con La línea de comando ¿Ya? Es lo mismo ¿Viejo? Ah ya Lo que pasó Lo que pasó Es que con el Está ahí Porque después Él hace El ramo que viene Este Y Y por norma Debiese yo Haber mostrado así Entonces Él cuando Después llegó Y empezamos Y todos le dijeron Profe bro ¿Por qué hago Con mayúsculas? Y dijo ¿Quién le hizo A ese dato? El profe Pato Y él nunca Le dijo Mayúsculas No Y este que oye Entonces Tengo que explicar Entonces Para que no pase eso Desde ahora Vamos a empezar a hacer eso Para que no pase vergüenza Porque Mario Profe Usted está mal Y no Y a mí se me fue ¿Alguien tuvo algún error? Ahora Poner atención acá Porque esto es muy importante Si yo ejecuto de nuevo Mirar para acá Sobre que yo esté volando Se me fue Rivas Atención acá Si yo ejecuto de nuevo ¿Ya? Si yo ejecuto de nuevo Sale una X Y dice No se puede crear la base Usted tiene que leer Dice Database exist Entonces Mucho ojo con ejecutar de nuevo A no dudar Que ya la base de datos está Ahora ¿Cómo la vemos de forma gráfica? Mirar para acá un poquito En esquemas Usted hace clic En ese refresh que hay No sé si es que lo ven O no No hay nada Pero para Las personas que digan Esquema Refresh Por si acaso Y buscan La base de datos Que hicimos recién Que es esta Dicen las tablas Las vistas Algunos procedimientos Almacenados Algunas funciones Que aún No hemos visto nada de eso No No pero filo Si no está De hecho pueden Ejecutar arriba Show databases Otra vez Y buscan Si está su base de datos Debiese estar ahí Es O sea Para que puedan ver Que Workbench Sirve como editor O sea Usted puede escribir Ejecutar Ya pero Necesito que Lo que entienda Es que Lo que uno envía Hacia el servidor Son las consultas ¿Ya? Vamos a crear una tabla Ponen atención acá chiquillos ¿Cómo hacer los comentarios En MySQL? Mirá Así Por ejemplo Yo pongo aquí Ahora Pongo Creación de una tabla Ese puede ser Un comentario O la otra forma Es esta Como Python No se puede con doble No se puede con doble Slash Como con Java Por ejemplo Si es que fuera Claro Si es que fuera Java Ese sería un comentario Acá no se puede O es multilínea O una línea Como en Python Y hay otros Creo que es Guión Guión Si También es comentario Una línea Y quizá Hay otros Pero yo Digamos Conozco esos tres ¿La diferencia Entre el gato Y el Yo creo que no hay Ninguna Porque después No hay Una línea Una línea No lo sé No lo sé Y mira Vamos a crear Una tabla Con los siguientes datos Y yo lo voy a dejar Comentado acá Vamos a crear Una tabla cliente Con un ID Con un nombre Una edad Y ciudad ¿Ya? Así Ultra tierno Ultra tierno Porque nosotros ya digamos Sabemos que ciudad Puede ser una Una FK ¿No es cierto? Pero Ultra tierno Así Ciudad como String Que ojo Mucho ojo acá Los strings Se llaman Barchar ¿Ya? Y hay que darle Una longitud Por ejemplo Barchar De 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 100 Espacio Digamos O de 100 Caracteres ¿Ya? A no dudar Que string es eso Y como número entero Vamos a usar int Número entero ¿Por qué el comentario Que yo le pongo Multilínea Te aparece en rojo? Pero ¿Esto te aparece en rojo? O O Acá Todas las líneas Te aparecen en rojo La del La del Comentario No sabría decir De hecho Tendría que ir Pero dame Un segundo Ah no ¿Qué te dice? Ah acá Dice que Es un Ok Claro Create table Entonces vamos a crear Esa tabla Vendría El nombre De la tabla Cliente Dime Claro Create table Cliente Y mira lo que vamos a hacer Acá chiquillos Para que Nos vamos Con el orden Inmediatamente Abrimos Cerramos paréntesis Como si fuese Una función Punto y coma ¿Ya? Create table Cliente Listo A no olvidar El punto y coma Chiquillos ¿Ya? Nos posicionamos Al medio De los paréntesis Y apretamos Enter Dos veces Ta 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 Si eso Y Tab Con la indentación Ahí Con el orden Siempre chiquillos Por favor Ahí Todo lo que está Indentado Con cuatro espacios Es lo que pertenece A la tabla Y comenzamos Con el id Mira Digo Ahora irían Los campos ¿Si? Y los campos Va el nombre Del campo El tipo Y alguna Información extra Por ejemplo Mira Digo id El tipo Va a ser Int Con mayúscula Y la información Extra Es que va a ser Auto Y un bajo Increment ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser Un número Que empiece de uno Y automáticamente Sea un contador O sea Vaya de uno En uno Ahí Entonces yo creo A el cliente Juanito Y automáticamente Lo creo con un uno Y de uno Juanito Después creo otro Pedrito Dos Tres Chao Oca Oca ¿Qué viene ahora? El nombre ¿O no? El nombre Ya Nombre en minúscula El tipo de dato Que es string Pero acá está Varchar ¿Si? Varchar Y algún Largo promedio Por ejemplo Nombre de 100 caracteres ¿Ya? Coma A no olvidar las comas Ahí chiquillo Ahí también Edad Edad Int Coma Ciudad Varchar Bueno el int Va con mayúscula Varchar de 100 ¿Esto se le pone La cantidad de caracteres Que va a tener ¿En el Varchar? Sí En el caso Varchar No se le pone No se puede ¿No se puede? No se puede Envía error De hecho el día viernes En un curso del viernes Me hizo exactamente La misma pregunta El Joaquín El que se entra Profe ¿Qué pasa? Le dije Dijo Mira Le dije Yo Según yo Envía error Pero igual Hazlo así Y él hizo así Le mandaba error Que no se puede Atención chiquillos Llegamos ahí Hicimos todos los campos Pero hay que indicar Que el APK Es el ID ¿Sí o no? Entonces mira Ciudad Coma Y digo con mayúscula Primary Key ¿Sí? Con mayúscula Y entre paréntesis Yo le digo que el APK Va a ser el campo Llamado ID Ya Ya Buena pregunta Desgraciado Muy buena pregunta Necesito que escriban Y mires para acá Un poquito Es que no podemos hacer Dos cosas a la vez Vijo Atención acá ¿Cuándo va a coma? ¿Cuándo no? ¿Por qué va con coma? Mira Esto dice ser así Por favor No lo escriba Pero esto dice ser así Mira Create table Cliente Y yo empiezo Por ejemplo ID INT Y los voy separando Hacia el lado Como si fuese Una función Como si lo que yo recibo Son parámetros Entonces si ustedes Se dan cuenta Recibo ID Nombre Edad Ciudad Bueno ahí lo que falta Con estos tipos Y por último digo Que el APK Va a ser Tanto ¿No cierto? Y ese último Si se fijan Va sin coma Porque es el último ¿Ya? Entonces ¿Por qué va con coma? Porque esto es Como una función Donde yo le entrego Los parámetros Que son los campos ¿Cachai? Para el lado Se puede hacer ¿Ya? Pero se recomienda así Queda mucho más claro Porque queda con ese formato Como que es Una tabla ¿Cachai? Ahora El último campo O más que el último campo Lo último que tú Que tú pongas Va sin coma final Viejo Franco Ya Buena 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 Atención Ponle atención chiquillos Antes de eso Voy para allá Viejo Voy para allá Vamos a apretar Control S Para guardar Control S Control S Para guardar chiquillos Eso Escogen alguna ruta Y el nombre de la base de datos La vamos a poner de la siguiente forma Ya si usted ya puso uno Déjalo así Pero vamos a provocar por ejemplo Script Y el nombre de la base de datos Por ejemplo Test 04 09 17 Por estándar no más Ya Script Guión bajo Test Que es el nombre de la base de datos ¿Eh? Script guión bajo test guión bajo Bla 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 Voy allá Y Franco Voy a lo que me dijiste tu ya Guardamos ese archivo Y mirar para acá Que hubo guardado Con formato .sql En el caso de Windows Está con el mismo formato Pero no lo muestra ¿Ya? En el caso de Windows Usted hace doble clic Y se abre con el software de Microsoft ¿Ya? Entonces Mucho ojo ahí Para que usted lo abra desde Wordbench Debe decir aquí File Open SQL script Y usted lo abre ahí En su En su casa Y todo Entonces lo que usted me envía después Para algunos ejercicios Es ese archivo SQL Que si yo lo abro con el Blog de notas O con cualquier otro Uno puede De hecho este no es Es que Aquí está el que hicimos Dije Dije creo Si este Aquí está Entonces esto lo que estamos haciendo Es un blog de notas ordinario ¿Ya? Ordinario O sea Algo que es común No ordinario De vulgar Digamos ¿Eh? Pero calmado Antes que me la haga Voy a responder lo que me dijo Franco Y voy a enseñar Franco dijo Profe ¿Y dónde creó esto? Porque nosotros Dijimos Create database Pero nunca usamos la base de datos Mucho ojo ahí Entonces falta usarla Mucha atención aquí Use Escribir porfa Y el nombre En la base de datos Yo ejecuto esa consulta Y estoy usando una base de datos Ahora recién Franco Digo ¿Sabes qué? Ahí va a ir la tabla A no olvidar el use Hay muchas veces que usted crea Una base de datos Y empieza a crear la tabla Y cuando la crea así nomás La crea en una base de datos Que ya viene por defecto Que se llama MySQL Y está creando tabla Y gratis ¿No es cierto? Entonces Use test Tanto Eso es para usar Para decirle Sabéis que voy a usar Esa base de datos Y debería ir justo Después de Create database Yo la de arriba La voy a eliminar Ahí Listo Voy a eliminar esto también Usted lo deja ahí En su script Ahora vamos Ah Y Matías Dime Hay una parte Al lado de la estrellita Dice 2000 rows No Es cuando yo hago Por ejemplo Select todas From tanto Tú puedes ver Hasta 2000 filas Hacia abajo Pero tú puedes decir Quiero ver No sé Hasta el 100 Hasta el 10 incluso Entonces si hay 1000 Te muestra De 10 en 10 ¿Ya? Creamos la tabla Chiquillos Mucha atención Como crear la tabla Voy A ver Los errores Al tiro Selecciona la tabla Completa Y mucha atención Como seleccionar Porque hay muchos Que lo hicieron Desde aquí El día viernes Es desde el punto y coma Sí Control espacio Enter Para ejecutar Y ahí debe decir Ok Con el tic Y todo el tema ¿Ya? Para los que tienen Con el rayito Es lo mismo Ahora voy a ver El tema De los errores Porque hay varios Con errores Mucha atención Acá Vamos a crear Registro Bueno ahí Beautify No sé cuánto Reformat Y borraba Los comentarios Bien Entonces vamos aquí Yo voy a colocar Como comentario Aquí Creación De registros Entonces muchachos Usted lo que debe hacer Es llegar Hacia su casa Usted abre Workbench O command line De MySQL Y ejecuta Las consultas Nada más ¿Ya? Creación de registros ¿Cómo sería? Por ejemplo digo Insert in to La tabla cliente Values Abrir y cerrar Punto y coma Y los espero ahí ¿Ya muchachos? El show tables Necesariamente ir abajo No es necesario Lo podemos tener Aonde tú quieras De hecho todo Podría ir donde tú quieras Pero todos los show Todos los select Debiesen ir abajo Como por norma ¿Ya? Y atención muchachos Acá Digo Insertar En la tabla cliente Los siguientes valores Y mucha atención Values ¿Ya? Esteban Guardar el celular Values Entonces mira El orden que va acá Es el mismo orden De los campos Que yo les di arriba O sea Primero va El ID El nombre La edad Y la ciudad ¿Ya? Mucho ojo Mucho ojo acá Como el ID Es auto increment Yo voy a colocar La palabra reservada Null Porque lo que va ahí Es el ID Y el ID Se crea automático Por ende yo le entrego Un null ¿Ya? Después viene un bar chart Que es el nombre Por ende debiese Tener comillas simples No comillas dobles No comillas dobles Comillas simples ¿Ya? Aquí se hacen al lado El cero ¿Qué tiene ahí? Solas 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 Sin comillas Por ejemplo Si era un número Ponerlo así ¿Ya? Pero si tú le pones Comillas funciona igual Entonces yo digo Viejo ponle comillas igual Va a funcionar igual O sea Vendría La edad ¿Sí o no? Ahí vendría la edad Pero es que yo tengo Un libro que dice Que no se debe Ya pero es que Va a dar igual En serio que va a dar igual Coma Después viene la ciudad Que es bar chart Y ahí Evidentemente Deben ponerle comillas ¿Sí? Entonces mira Voy al tiro Y ahí Voy al tiro chiquillos Voy al tiro Muchachos Voy al tiro Entonces ahí tengo El formato ID Nombre Edad Ciudad Entonces yo voy a crear Cinco registros Mira Vamos a crear Diez de hecho Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Ya? Ah profe Eso se puede hacer automático La cantidad de registros ¿Cómo automático hijo? No se puede hacer Tengo Diez mil registros ¿Cómo lo de Diez mil Se puede hacer Con un ciclo Pero no hemos visto Ni ciclos acá Ni una función Y todo Eso se ve En el En el que viene después De este Sorry viejo Pero lo voy a investigar Así mira Si querís Hacerlo viejo Investiga así mira Procedimiento Almacenado Y dentro de eso Puedo buscar ciclos Por ejemplo Wire Y dentro Ponía un wild Que de un millón De vueltas Y tenía un insert Dentro del wild Lo voy a buscar Quiero hacer estos datos reales Es nombre Edad Ciudad Ya Matías Díaz El primero Matías Díaz Viene la edad ¿Cuál es tu edad Mati? 21 21 ¿Eso también se puede ingresar En formación por ciclos? No Porque eso sería Java por ejemplo Acuérdate que Base de datos está En back ¿Sí? Matías Díaz ¿Tú dónde vives? Mostazal Mostazal ¿Es con Z? Sí No pero Mostazal O Mostazal Ahí Ya Gracias Vamos con Arriegada Esteban Arriegada ¿Cuál es tu edad Esteban? 23 23 ¿Cuál es tu Ciudad hijo? No San Fernando San Fernando Voy a dejar este video Vamos a ser ahí A ver Mirar todos para acá muchachos Llegamos A un punto Donde yo tengo creada La base de datos Y dentro de la base de datos Tengo creada una tabla ¿Sí o no? ¿Sí? Ya Pero llegamos a un caso Que a mí se me fue Por ejemplo Colocar El sexo Si es hombre O es mujer ¿Ya? Entonces alguien puede decir Y mirar para acá Porque esto suele pasar Mirar para acá un poquito Chiquillos Después ven lo de los errores Marcelo Alguien puede decir Ah faltó sexo Entonces yo coloco aquí Y digo sexo marchar Por ejemplo ¿Ya? Y alguien Así como Patudamente Ah listo Hice ese cambio Pero no hizo ese cambio Ese cambio usted lo hizo acá Pero en la base de datos Está aún Sin sexo Un cliente ¿Sí? Entonces Para hacer cambios Para hacer cambios Claro evidentemente Falta sexo ahí Para hacer cambios Hay un Hay una consulta llamada Alter ¿Ya? Yo no la voy a ver hoy día Porque es como maya Entonces lo que vamos a hacer O lo que necesitamos hacer Para realizar cambios Es borrar la tabla Y crearla de nuevo ¿Ya? Entonces Todo esto porque Se olvidó el sexo Entonces El primer paso Chiquillos es Que usted Escriba ahí Sexo Marchar Después de ciudad ¿Sí? Es porque yo quiero hacer algo Con 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 ese tema Crear sexo Al tiro Y vamos ¿Qué problema tiene mi gino? Lo que pasa es que Me aparece Me aparece Me aparece No Me aparece una cuestión abajo Y me sobrescribe encima Apreta insert Gracias Entonces bien Van a añadir sexo Y vamos a borrar la tabla Mira como borrar la tabla Por favor Poner atención Para que no tengamos errores De que usted después Pinche esa cuestión Injusto Como que solo se hizo En lo más abajo Que usted tenga Vamos a escribir Drop Table Cliente O sea yo voy a eliminar La tabla cliente De forma completa Que era como la bomba Atómica Voy a Eliminar Los registros Y la estructura Completa ¿Ya? Drop table cliente Ejecutar eso Chiquillos Eliminamos la tabla ¿Ya? Todo esto para hacer El cambio A mi me dice Cero arrow Si Cero arrow affected Pero fue Si se le cambia el nombre Y se crea La misma tabla Que la otra Por eso Eso es lo que vamos a hacer ahora Pero ¿Ahora no es esa? Ah no Porque Ya hay Ya hay una tabla llamada así No pero si le pone cliente Y otra Ah pero que sería Al final de poner cliente 2 Voy a tener una tabla cliente Y otra ¿Borré una no? Claro Ahora Atención muchachos Ahora que borré Chiquillos por favor Ahora que borré Podemos crearla de nuevo Todo esto porque hubo Algún cambio Ya Seleccionamos la tabla De nuevo Con el sexo incluido Y listo Y listo Ahora si Mirar para acá un poquito Muchachos Por favor Mirar para acá Ya Hicimos ese cambio Para que usted vea Que no es Que no solo por Usted hacer ese cambio ahí Se va a hacer mágicamente En la basada Esa es esa cuestión Pero Ultra tierna O sea Si usted pensó que Cambiando ahí Como que por más Vino un Un Adres Eso Cambió No 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 es así Ya Hay que ejecutarlo Si yo ejecutaba de nuevo eso Iba a decir Viejo Ya hay una tabla cliente Y no empezaba Chuta ¿Cómo? La borro entonces Ya Ahora Hay una consulta especial Llamada alter Para cambiar las estructuras De la tabla Que no la vamos a ver ahora Listo Ejecutamos De nuevo O sea Por ahora Lo que nos falta es Por ejemplo Está Matías Y decir Coma Y Matías es Hombre Masculino M Ya A lo mejor como M Y F Ya En el caso de Esteban Regada Masculino M Si Si No ahí ya Podemos poner No sé No puedo hacer Pero Para que sea M y F No ya Pero pueden poner lo que quieran Y ahí es barchar de uso 1 Y claro Barchar de 1 O sea Ahí es muy importante Porque yo puse arriba Mira Puse Sexo Barchar de 1 Solo carácter O sea M o F Envía error En el insert O si lo hace Tú pones por ejemplo Hola Y te escriba La H Y ese error Que te envía Se llama Datos truncados O sea Como que Los datos truncados Así como que No pueden avanzar Claro Esteban Quiero tener ¿Claro? 40 Yo 40 42 Vámonos Bien Vamos con Jennifer Vamos con Jennifer Jennifer Ah y esto lo vamos a poner Pausa Ya ahí Bueno para los del video Ya hicimos Algunos datos Como ejecutamos eso Seleccionamos Todos los inserts Mira Y el rayito O control Shift Enter Y van revisando En la parte inferior Si hay algún error Con algún insert Ya Y ahí están todos Mira Todos los inserts Ahí ejecutados En la parte de abajo Y todos con un Tick Ya Vamos a ver Los errores al tiro Ya Atención Ejecutamos Todos los inserts Como ver Si es que están Ya Mucha atención Después de los inserts Vamos a A ver Si tiene datos O no Digo Select Sorry Select Asterisco O sea Quiero ver todo Desde la tabla cliente Punto y coma Select Todo from O sea Quiero ver todos los datos De la tabla cliente Ya Ejecutamos ese select Y queda de la siguiente forma Debiesen verse 10 Si usted ejecutó los inserts Más de una vez Se van a ver 20 Ya Y si se fijan Los IDs No se repiten Mirar para acá Un poquito Los IDs No se repiten Ya No lo sé Es como la última Ah porque Lo que pasa es que Si yo ejecuto Eso insert Lo ejecuto Dos veces Se van a repetir Dos veces Para abajo Ya me pasó tres veces Tensidad Claro Pero tú ejecutaste Soy insert tres veces M No se repiten ¿Ros ves? ¿Mmm? ¿Es el que dice Juan editor? ¿Se pueden editarlo? ¿No? 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 Mira Correcto Correcto En el insert Puso Sexo ciudad Al revés Y como está truncado Hacia un barchar La ciudad Le va a quedar Con una pura letra ¿Sí? Entonces mucho ojo ahí Mucho ojo La de nuevo Y después Hacer lo hice Pero es mejor Cambiar Te toca No Ah, claro Tienes razón Es mejor Cambiar aquí Hice el orden ¿Sí? ¿También? Sí, mejor Ya Atención chiquillos Select all from clientes Listo ¿Cómo borro? Mira Ponés atención aquí Por ejemplo De los clientes Y a ver Vamos a borrar Al José Donoso Oh 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 Ahora Ahora ¿Cómo lo borramos En la base Mira Hay que ver ¿Cuál es el ID Del José Donoso? Que en mi caso Es el 4 Entonces Mucha atención ¿Cuál es la consulta Para eliminar? Sí Y yo digo acá De forma comentada Digo Voy a eliminar Al cliente Con el ID 4 Que es José ¿Ya? Para borrar Siempre pido Chiquillos Y aquí atención Guárdeselo en la cabeza Escríbalo por ahí Para eliminar Siempre borre Por el APK Por el identificador No por el nombre Yo puedo borrar Donde el nombre sea José Hay 10 José Y borra los 10 Tensidad Y usted quería borrar Solamente a uno En cambio El identificador Es único Entonces digo Atención Delete Delete From Borrar desde la tabla Cliente Donde El ID Sea igual a 4 Mira La consulta Consulta Ultra tierna O la consultra ¿No es cierto? Delete Delete From Cliente Donde Donde Igual 4 O sea Está pero Clarísimo Es como Borrar Del cliente Donde D D Sea 4 ¿Ya? Ahora Mucha atención Errores Comunes Acá está El asterisco From Y acá Como leen From Ustedes ponen Asterisco También Y ese No va A no dudar Más de algún Error va a tener Delete Todo From No Eso es para El select ¿Ya? Para el Delete Vacina Delete Delete From Cliente Listo Ejecutamos Esa Mira Voy a borrar Al cliente Y en la parte Debajo Dice Perfecto Una fila Afectada Y voy a ejecutar El select Y ya José Se fue por el agua ¿Cuál mojoncillo Digamos Se va por el Por el water? ¿Por qué no se No se conserva El ID No, no, no Porque el ID es único Y no cambia No debería cambiar Puede cambiar Pero no debería De hecho Si ahora creamos Otro insert Parte del 11 De hecho Si borramos A todos los clientes Y hacemos un insert Parte del 11 ¿Sí? Bien ¿No podemos agregar Un ID de 4 horas? No No hay Alguna forma O sea Lo que O sea ¿Sabes que nunca lo he hecho? Mati Haz un insert Y en vez de null Ponle 4 A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Podemos hacer Algunas cosas Por ejemplo Algún otro error Que vi Por alguna razón Usted quizá Puede ejecutar Más veces Mira 1, 2, 3 Y ejecuto 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 Y no No hay ningún error Y estoy creando ¿Ya? Y estoy creando Muchas veces ¿Ya? Entonces Si yo digo Select todo From cliente Claro Mira Va a ser Muchas veces Repetido ¿Ya? Entonces A ver Con esto Con esto Nosotros podemos ver Que Lo insert Tú lo ejecutas N veces Y va a estar N veces ¿Ya? Ahora Si usted quiere Borrar eso Y no lo escriba Sino que véanlo Mira Por ejemplo Yo voy a decir Quiero eliminar Yo quiero eliminar Todo Mira Delete from cliente Donde el ID Sea Mayor O igual A 1 ¿Ya? O sea Donde el ID Sea mayor O sea Eliminar a todos ¿Ya? Entonces Quiero borrar a todos Veo abajo 319 filas Afectadas Y si selecciono No hay clientes ¿Ya? Cero Ahora Si ejecuto De nuevo Los inserts Si ejecuto De nuevo Los inserts Van a estar Los 10 Pero con los ID Continuados ¿Lo ven o no? Si Claro Entonces De hecho Lo que habría que hacer Es usar Una Una Que se llama Trunkate ¿Ya? Pero aún Yo Quiero no verla Pero con esa Con esa Query Yo borro todo Y además Dejo que el ID Vuelva a 1 ¿Ya? Entonces yo Yo lo voy a dejar ahí Para que usted pueda ver De hecho Borramos al José ¿No cierto? 324 Ahora tengo que borrar ID igual a 324 ¿No cierto? Y ahí borré de nuevo Al José ¿No te da pena que te borra? No José José En su mundo Ahí está Ya tengo los mismos No está No está José Ahora Con eso Y de esta De otra forma ¿Ya? Ya chiquillos Vayan un break De 15 minutos Y volvemos Y a ver Atención Ustedes están con Workbench Si quieren un Workbench Por favor Yo lo voy a cerrar Y yo voy a empezar A trabajar con La línea de comandos Para que puedan ver Que es lo mismo Usted sigue con Un jugador Echa de marcando Y toda la forma Tierra ¿Ya? Todo lo que yo escriba En línea de comandos Usted lo va a escribir En Workbench Y lo va a Digamos Usted marca Rayito Que es lo mismo Que yo cuando Hago con el enter Entonces No, no, no Siguen Estamos con el mismo Estamos con el mismo Ya En línea de comandos Fíjate que es MySQL Menos el usuario root Menos la contraseña ¿Ya? Ingreso la password Del 1 al 6 Y ya estoy Dijimos en línea De comandos Donde usted Por ejemplo Si ejecuta Show database Lo mismo que hemos visto Aparece en todas las bases Dato Donde la que estábamos Haciendo nosotros Era esa ¿Sí o no? Entonces para yo En mi caso Ustedes no Poder usarla Tengo que decir Test 0409 17 Listo Ahí yo puedo decir Select Todo From Cliente Se ven estos datos Un poco extraños ¿No es cierto? Es porque está Demasiado grande Yo creo que ahí Se ve bien Atrás Sergio Ahí está Es lo mismo Están con los mismos ID No hay ningún problema Otro dato Bueno nosotros vimos El delete ¿No es cierto? Que era para borrar Con un ID específico Podemos decir Por ejemplo Es que no sé Como se dice Yo le digo Delete No sé Delete Delete No sé Delete Se dice Acabó el problema Delete Claro Ahora vamos a ver Mira vamos a ver Algunas consultas Muy útiles Por ejemplo Para ver Algunos datos Que nos sirvan Mira Y me siguen Select Todo From Cliente Ahora eso Recuerde que es Con mayúscula Usted lo hace En el Workbench Select Todo From Cliente Escribir En el Workbench Porfa Chiquillos Y viene Si 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 Porque hoy día Yo quiero Digamos dejarlo Para que puedan ver Como procesar Esos datos Pero mira Aún así Select Todo From Cliente ¿Dónde? ¿Dónde? Por ejemplo Yo digo Dónde La edad Sea Menor A 25 Mira Ahí yo di Un filtro Select O Quiero ver Todos los clientes Donde la edad Sea menor A 25 O En más frío Muestro A los clientes Que tengan Menor Que 25 Años ¿Ya? Y son consultas Que uno va haciendo Mira Ahí están Quedó afuera Bueno Eh Franco Franca Barrero ¿No es cierto? Quedó afuera Y Patricia Pérez Quedó afuera Porque al final Tenemos 63 Y 30 años ¿Ya? Mira Vamos con otra Mira Usted Lo escriba abajo Lo va seleccionando Rayito de sol Y todo lo que usted ¿No es cierto? Vamos con otra Mira Rangos de edades Por ejemplo Digo Donde edad Sea Mayor o igual a 20 And Y edad Menor o igual a 24 Mira Ahí di rangos Quiero ver a todos los clientes Donde la edad Está entre 20 Y 24 Con un and And Con un and ¿No es cierto? Ahí está 21 23 20 20 23 Maravilloso Viejo Ah si Tienes toda la razón Porque es una palabra reservada Es que a mi se me olvida ese estándar Viejo Ahí Era con minúscula Ahí está Si de hecho es con minúscula O sea es que Estamos acostumbrados Yo llevo muchos años también Es por esa la razón En español Mira yo Yo quiero ser libre Para los que quieran hacerlo con letra minúscula Lo hagan con minúscula Ya Yo lo voy a enseñar con letra mayúscula Para que los chiquillos desde ahora Se pongan ahí brígidos ¿Qué otra consulta? Por ejemplo ¿Cómo sería entonces chiquillos? Yo quiero ver un listado de las mujeres Por ejemplo Ya a ver Entonces ¿Cómo se verá? Ustedes lo van escribiendo hacia abajo Select todo from Cliente Donde Where Sexo Igual a Y aquí F entre comillas simple Maravilloso Mira Quiero ver todos los clientes Donde el sexo sea F La consulta quedó arriba La dejo seleccionada Para que la pueda ver Dice Jennifer Osorio Daisy Hernández Franca Barrero Y Patricia Pérez Maravilloso Todas las mujeres Fijo Donde sexo igual F O sea Fíjate lo que estoy diciendo Estoy rescatando información ya De los datos que están No sé Si solo hubiera escrito la F con mayúscula Iría con mayúscula Pero en el caso de MySQL Creo que da igual Dije creo Porque yo lo he hecho con Java Y me acuerdo que alguna vez dije Ah entonces va a dar igual De hecho veámoslo al tiro Sí viste Va a dar igual Pero con SQL Server no Parece que no da igual Entonces desde ahora empezar a hacer eso ¿Dudas con esas consultas chiquillos? A no perderse porque esto es muy importante Así que Juan Despegarse del celular Oye Juan Tiene un serio problema con el celular viejo Es una cosa como una droga Digamos Juego, juego Y ahí como que Y que hay Que hay Así que Juan Cuidado con la droga del celular viejo Bien Vamos con otra consulta Mira Usted la va escribiendo Hacia abajo Pone ahí de forma comentada Esta consulta hace tanto Vamos con otra Mira Por ejemplo Todas las mujeres Entre 20 y 23 Cosa de que Sebastián Martínez Pau Carrete Oye quiero ver A ver Todas mis amigas Entre 20 y 23 Pum Una base de datos Una base de datos O sea tiene muchas amigas No es una cosa que una amiga No, no, no Si tiene muchas amigas Entonces mira Sería Por ejemplo Quiero ver solamente El nombre de esas muchachas Mira Con la edad Digo Select Quiero ver el nombre Coma edad From Cliente Y los espero ahí Ahí yo digo Quiero ver el nombre Y la edad De la tabla cliente ¿Si? ¿Si? Ya a ver Antes de seguir Me necesito que miren para acá Quiere ver Un listado De las muchachas Entre 20 y 23 Que creo que entra Franca No, Franca no Nadie Ya chuta Vamos a hacer otro Entre 24 y 34 Ahí entraría solamente Patricia Pérez ¿Ya? Yo quiero llegar a ese A ese target Eso Ahora Nada que he escogido No es nada personal ¿Ya? Podría haber sido Algún otro nombre Ya Entonces digo Mirar para acá Y después lo copian ¿Dónde Viene el where Que es la condición? ¿Dónde No lo escriba Claudio No lo escriba Claudio No se ponga tierno Franco Ansiedad Ansiedad ¿Dónde? Y vamos Para que muestre La mujer Donde sexo Sea igual a F And Y viene Una condición Que es con rango Por ende viene Otro and O sea Usted debiese decir Saís que lo vamos a hacer Entre paréntesis Porque viene El rango de la edad Entre paréntesis O sea Donde sea mujer Y el rango sea este Y el rango Es con un and También Como lo hicimos arriba ¿No es cierto? Por ende Te va entre paréntesis Para no olvidar O sea Digo Donde el sexo sea F Y La edad Sea mayor o igual a ¿Cuál era el rango? 20 Igual 24 24 Mayor o igual a 24 And Edad Menor o igual A 34 Punto y coma Ahí yo estoy dando rangos ¿Sí? Ah no Eso quedó largo nomás Ya no Quedó largo Mira Ahí estoy yo O sea Pero como mujer Y yo quise mostrarle El nombre Y la edad Ahora Si hubiesen Si hubiesen sido Más mujeres Dentro de ese rango Aparecen todas Si el rango lo cambio Entre 24 Y 64 Cosas así como que Cualquier micro Me sirve Entre comillas Salió franca Al juego Ya entonces El CL que está ahí Chiquillos Lo copian Y pongo pausa Vamos con otra consulta Por ejemplo Como dijo Sergio Profe Si era otra Es con un And Con un Or Bueno Por ejemplo Yo digo ya Sabéis que Mujeres Entre ese rango De sexo Perdón De edad Que sean de Rancagua Ya mira Entonces digo aquí And Ciudad Igual a Rancagua Entonces fíjate Yo ya tengo Dentro de ese Where Tengo Mujer Que sea entre 24 y 84 Y que viva En Rancagua Solamente Franca Viejo Y ahí dice La voy a ver por teléfono Dice Ahora Como No le pusimos Fono Sería Select Fono Por ejemplo Select Nombre Fono El nombre Y el teléfono Ah Franca Listo Oye Sabéis que Voy parrancado Y bueno Podemos hacer algo No sé Que te diga Y quizás Franca como esa Va a decir No sé Podemos ver No sé Tangos Algo así Bien Ahí tenemos La otra Cheguio Para que La copie Si Si Soy Pérez Ahí tú sigues copiando Y todo Mira Como deberían Escribirlo Ustedes Ahí Hacia el lado Se ve Muy amixer Muy flight Turro Y todas las cosas Que podemos decir ¿No cierto? Muy Bad Bad Bunny Muy bad Bunny Por ejemplo Yo Yo puedo Puedo mostrar A ver Cuáles son los Cuáles son los campos Nombre, edad, ciudad Sexo Ya Puedo mostrar Por ejemplo El ID y el nombre De todas las personas De Doñigüe O de Peumo O ambas Mira De Doñigüe Y de Peumo Mirar Y después hacer ¿Ya? Sería Sele Quiero ver El ID Y el nombre ¿Ya? Y usted lo va a hacer Hacia abajo Tal y cual Lo voy a hacer yo Mira From La tabla cliente ¿Sí? From cliente Usted lo va a hacer Hacia abajo Igual que yo ¿Dónde? Digo Donde ciudad Sea igual a Peumo ¿Sí? ¿Sí? No Porque No puede ser Peumo Y Doñigüe A la vez ¿Sí o no? A ver Nadie Nadie puede vivir En Peumo Y en Doñigüe Ahora Si la base Uno guardara más de una ciudad Si puede ser Pero acá guardamos O Peumo O Doñigüe Ahora Yo cuando le dije Chiquillos Muestren a las personas Que viven en Peumo Y en Doñigüe Dije Ah Uní Cuidado ahí Con Con lo que uno lee O lo que uno Digamos Ve ¿Sí? Con el juego de palabras Or ¿Sí? Ciudad igual a ¿Cuál era? Doñigüe Hay Algunos de allá ¿O no? Doñigüe Escogido con el H H Listo Punto y coma Y así queda más ordenado Hacia abajo Primero el Select Después el From Y el Where Separado con un O Con un Ar Con un Ant Al tiro viejo Mira Y ahí está Es mucho mejor Hacia abajo ¿Ya? Select tanto Abajito From tanto Abajo Donde tanto O abajo Mira Solo tenemos a Marcelo Gatine Y a Sebastián Martínez Pero es raro porque Habían varios ¿No? Sí Ah borrar el José Aquí más Y Jennifer Ah Pichilegua ¿Y quién es la...? Estaba cerca ¿Dónde ves tu hijo? Ahí había un varios también A ver Veamos Dime Pero pero un poquito Calma Espérate Te voy a Dijo Al tiro te respondo eso Voy a mostrar ciudad También Nooo Ahí sí Ciudad Or Ciudad Igual a ¿Cuál era? Mostazal Ahí sí Ahí traigo un sur de arriba Usted la hace hacia abajo Se ve mucho mejor Dime viejo En el caso donde puso arriba Peumo Or Y abajo puso ciudad Igual a Doñigüe ¿Sí? ¿Podría poner Peumo Or Doñigüe? No No sé viejo Nunca lo he hecho así Pero Me debería decir En un 99% que no Profe Porque sería Ciudad igual Peumo Or El campo igual La data Aunque sea Ese mismo campo Prova igual Viejo En el caso de la buca So 6 ¿De qué estamos hablando? ¿En el caso de qué? De la letra Para buscar Para buscar No, por ejemplo Ahí escribe Peumo En el caso de MySQL No Debe decir Peumo Ya, ya Ya Ya, chiquillos Atención Mira Y vamos a ir Complejizando esto Ya vamos A ver Yo creo que lo más Desde ahora Hacia Hacia el final Lo más complejo O lo más que usted Lo va a tener pensando mucho Es el tema de los celes Digo ya ¿Qué lo vean a tal persona? Y ahora estamos con Una sola tabla Por ende No es No es Gran tema Lo que ocurre Cuando tengamos muchas pasas Y eso lo vamos a ir viendo ¿Ya? Mira ¿Qué podemos hacer? Poné atención chiquillos Usted Sería Ideal Que Arriba de los celes Usted ponga Listado de tal cosa Para que después Usted vaya bien Por ejemplo Ahora ¿Qué quiero hacer? Mostrar Todos los datos De todos los clientes Pero Que los ordene Por nombre De forma ascendente O sea Desde la A Hasta la Z ¿Sí? Mira Y me siguen Los que puedan escribir Y escuchar Por ejemplo Vamos a mostrar Nombre y ciudad Select Nombre y ciudad El from From Cliente Y abajito Donde Ah no Pues si no es donde Porque eran Cosas Todos Y aquí digo Order by O sea Quiero que los ordene Por El nombre De forma Ascendente Mira Ya estamos ahí Empezando a Jugar un poquito Con SQL Quiero ver El nombre De la ciudad Delatado En la cliente Y que los ordene Por nombre De forma ascendente ¿Sí? Ahí está Ahí está El celo acá arriba Daisy Esteban Franca Marcelo Matías Patricia Arriba Sebastián O sea Bacán Ah Profesor un poquito No si ahí está viejo No pero no quiero ver eso Un poquito no Pero quiero eso La cara de arriba El celo de arriba Ahí no Ahora Ahora Si hubiese un where Por ejemplo Como en el caso de arriba El order by Va último ¿Ya? Mucha atención Ahí El order by Va último Descendentes Desc Por ejemplo Si yo cambio En vez de ASC Cambio a Desc Perdón Desc Sería Inverso Selecciona el nombre De la ciudad De la tabla del cliente Los tenemos por nombre De forma Descendente O sea La Jennifer Que hoy De las primeras Si Brígida O sea Brígida La Si ¿Puede subir un poquito Por favor? Para el otro No El de Marika Ese Dice Que Usted escribe Esa consulta De forma comentada Arriba Vamos Estamos viendo Muchas consultas Sobre una tabla ¿Ya? Para cuando Ya después Nosotros Tengamos este ejercicio Casi listo A las 4 y media Vamos a hacer Más tablas Vamos a hacer Dos tablas Tres tablas Para ver que ocurre Con la CFK ¿Ya? Otro por ejemplo Es decir ¿Sabéis que quiero ver El nombre Y la edad Y la ciudad? Fíjate Quiero ver el nombre Edad Y Ciudad Nombre Edad Y ciudad Vamos a hacerlo Tiro Select Con la mayúscula Nombre Edad Y ciudad Y fíjate que Que puede ser En cualquier orden O sea Yo puedo decir Nombre Edad Ciudad Y de O sea El como lo muestre No es igual Como están guardados Los datos Que yo me acuerdo En alguna clase De base de datos Dije eso No como guarda Los datos Como tú los muestras ¿Ya? Ahí muestre Nombre Edad Ciudad Y de From La tabla Bien Por ejemplo Digo ¿Sabéis que? Donde la edad Este entre 18 y 25 ¿Ya? ¿Cómo sería eso chiquillos? Donde Edad Mayor o igual a 18 And Edad Menor o igual a 25 A no olvidar Que en el caso De los rangos Con paréntesis Franco ¿Sí? Ahí yo muestro Todos los datos Eso ya lo hicimos Pero fíjate Que lo vamos a ordenar Order Creo que no me escribe Ahí sí Y finalmente abajo Order by Ciudad De forma descendente Fíjate como lo estoy haciendo Muestro Nombre Edad Ciudad Y De la tabla De cliente Donde la edad Este entre 18 y 25 Y que lo ordene Por ciudad De forma descendente El order By Cuando hay un Where Siempre va El último Siempre Viejo Ahí está Fíjate Mostró Los datos Necesarios Donde Esteban Arregada Lo Mostró Primero De San Fernando Y porque Lo ordenó Por ciudad De forma Descendente Desde la S Bueno De la Z Hasta la A Y los Id Igual Los mostró Consulta Número No sé cuánto No sé cuántas Consultas Llevamos Recuerden Hacerme Algunas Consultas Algunas Dudas Chiquillos Y ahí Hay una Hay una Función Llamada ABG De Average Para el promedio El promedio De edades Average Debes Ser en mayúscula Viejo Es que No tengo pegado De hecho No sé si funcione Como No A B Yo le debo Entregar Que es lo que Quiero Sacar El promedio Que es de la edad Yo le digo Seis que Edad Pero con minúscula From From Cliente Select ABG Edad O sea El promedio Desde la tabla Fíjate que Estamos lanzando Consultas 26,3 Ese es el promedio De adiós Está pero Brígido Bueno Ahí digamos Vamos a variar Según los inserts Suyos Pero En mi caso Como borré A José Hice algunos cambios La edad 26,3 Ya Vamos haciendo consulta Ahí Cada uno De hecho Los cortamos con los mismos Pero bueno No sé No sé qué hacer De hecho voy a llegar así Mira Y el título Del resultado Fue la misma función ¿Sí o no? Pero sería bueno Que dijera promedio de edad Por ejemplo Entonces mira Copian lo mismo Pero después de El CLKBG Usted dice AS Con una S viejo A no dudarlo Con dos S Ahí estaría Otro TG Profeas O sea Como Y aquí yo doy Algún título Por ejemplo Digo Promedio Ah maldito Mayúscula Promedio de Edades Y eso del AS Es para que no se vea ABG O sea Tú Lo que haces Es darle un alias ¿Sí? O sea Como un Como algún Título ¿Sí? Profeo Ahí está Mira Promedio de edades Pum Viejo Dime Puso de nuevo ¿Sale? Sí Otra vez Otra Abajo O sea El ABG Hice la de arriba La misma de arriba Pero con el AS Y se la gente más ría con el AS Ahí Listo sí Listo sí De hecho En alemán AS Es ¿Qué clase? No 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 Viejjo ¿Tú eres algo de Bruce Lee? ¿O no? No 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 ¿Seguro? No ¿Seguro? No Pero puede ser ¿Qué más Lee? Sí, pero acá, porque acá no hay nada Bueno, en fin Javier Vergara Lee Vinieto de Bruce Nos va a dar la solución Vamos, sería Select Y función llamada Round Ahí Claro, el promedio de edad Coma 1 Por ejemplo Claro Yo digo as Promedio From Cliente Buena Buena, ¿sabes qué? ¿Funcionó? No, bro, ¿cómo lo harías? Si es tan chiquitito Como que da así ternura Muy bien, Javier Bien, aplausos a Javier Y no encontróis a Javier Tomo tu aplauso ahí Javier, tu nota de ahora, de este Ramos Creo que fue un 6, un 7 6 y 1 Entonces, es un 6 y 2 Estoy que... Sí, por ejemplo, pero no al fin, o no al fin Mirá, y vamos a ir juntando, decimos, para que investigue Es una muy buena práctica Incentivando, sí, por, incentivando Tema... No, esta hoja no Estas son... Y ahí estamos Tenemos a Javier Lee Somos así, somos raros, pero filos Por ejemplo, mira Para que puedan ver que se puede usar cuando usted quiera Mirá, yo digo, por ejemplo Select Nombre As Persona, por ejemplo From cliente Profe, tengo un error aquí Profe, a ver, veamos ese error ¿Qué es lo que dice, chiquillos? No existe la tabla No existe la tabla de cliente Porque yo lo puse con mayúscula, mira En el caso de Windows, creo que funciona En el caso de Linux no funciona ¿Ya? Ahí sí Entonces, fíjate Yo dije Select el nombre Como persona O sea, puso el título persona ¿Ya? Eso es lo que hace As Nada más Nada más Tú puedes usar el As cuando quieras Para lo que quieras No, también Porque yo no voy a usar ahí Ya Siguimos hablando de As ¿Cómo debe ser el orden de As? Es El campo Haz lo que tú quieras mostrar Se acabó Entonces, tú puedes tener, por ejemplo Mira El nombre como persona Coma La edad As Edad Así como ¿Eh? Enfermedad Claro Edad Edad Enfermedad Es por enfermedad O sea, se puede usar así también ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Rivas Lo veo con cara ahí Lo veo con ira ¿Tiene ira, Rivas? No, no Tiene ira, siente ira en su alma, Rivas Lo siento desde aquí Un ki negativo, viejo Siento un ki maligno 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 Un ki maligno